Prisionero tras las rejas Tengo siempre el corazón Y lo atan las cadenas El primer y gran amor No sé cuándo ni qué día La sentencia he de cumplir Que por haber querido tanto Que por haber querido tanto Yo la tengo que sufrir Viva entre rejas Por culpa de ese cariño Y todo es cárcel E inmensa mi soledad Dios ha querido Que comprendas en la vida Con toda el alma Nunca se debe de amar Viva entre rejas Por culpa de ese cariño Y todo es cárcel E inmensa mi soledad Dios ha querido Que comprendas en la vida Con toda el alma Con toda el alma Nunca se debe de amar Amor 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 Gracias.